Hola mis amigos de YouTube, esta presentación es una, algo nuevo de los grupos de construcción musical, por acá mi compa Lolo que está acá en su acordeón, algo nuevo para todos ustedes, para toda la gente que le gusta los corridos, los alterados y esta canción que nos han pedido muchísimo por la gente de Michoacán, la gente de Oaxaca y la gente que está por ahí también viendo, visitando sus YouTube y todos los compas por ahí. Esto que se llama, hasta la madre de borracho primo, suelta la puesta Ariete, y dale borracha, échale José. Con una simple excusa me metí yo a la cantina, quería yo solamente echarme un trago de tequila, eché como seis copas y andaba un poco tomado, Sentía que ya la sangre se me estaba vendiendo hablando. Ya estaba hasta la madre de borracho, estaba recordando a un amor que me hace daño. Yo solamente cuando estoy tomado, es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño. Y hasta las venas las traigo, mija. Y no llores, compadre. Yo no comprendo por qué solo cuando estoy tomado, es cuando yo siento completamente que las amo. Recuerdo sus amores, el calor y sus perfumes, cuando estoy cerca de ellas me hacen sentir en las nubes. Ya estaba hasta la madre de borracho, estaba recordando a un amor que me hace daño. Yo solamente cuando estoy tomado, es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño. Yo solamente como seis copas y